Veíamos la emoción recién de las personas que se acercaban, de las familias que se acercaban a recibir su escritura, que viven en el mismo lugar hace 20 años, 30, 40 años. Bueno, y hoy estas primeras 50 escrituras hablan a las claras de que este es el camino, coordinar, trabajar juntos, mirar para adelante. Estas son las cosas que nos hacen bien a todos. Estamos trabajando de forma conjunta con el Intente Mariano Campero y con la provincia de Tucumán para ir barrio por barrio de Llerabuena entregando escritura a los vecinos, que es lo que nos pide el gobernador. Y también estamos recorriendo lo que es la totalidad de la provincia, creo que eso es muy importante. Y ver el tema que es el trabajo articulado entre la provincia con los diferentes municipios, con las comunas. Trabajando fuerte, como dice el gobernador, todos los días un paso más para que Tucumán esté mejor. Era una de las deudas que teníamos pendiente. La verdad que hoy damos un paso muy importante y además agradecerle al gobierno de la provincia porque si bien en un momento donde hay muchas diferencias, que nos unen puntos de consenso, puntos de gestión y beneficio, como significa otorgar escritura, es muy importante. Así que realmente muy agradecido de que podamos coordinar acciones en beneficio de nuestros vecinos, que es en definitiva en beneficio de todos los tucumanos.